qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal soy droi y bueno pues siguiendo con los vídeos de esta semana me toca hablar de también a un trabajo pues que no es el es una banda que relativamente tiene pocos trabajos me parece que son con este un par de ps y un álbum de hecho es con este p con el que los conozco y hablo de una banda sudamericana orión del chile con catenatus que presenta este 2020 su ep vex como lo digo este es el trabajo de entrada para mí a lo que viene siendo con catenatus no no conozco su trabajo anterior entonces no podría yo calificar este álbum dentro de si es mejor o no es mejor porque aparte de todo este álbum es mi favor este p únicamente consiste en dos canciones que son 12 minutos me parece un trabajo bastante pues económico en el sentido de duración pero creo que no necesita más creo que el trabajo por lo esté intencionado a hacer tal vez una pequeña carta de invitación o bueno tal vez como fue en mi caso poderlos conocer y que te puedas adentrar mejor en lo que viene siendo este por ejemplo su primer álbum no que si no me equivoco salió en dos mil diecinueve o dos mil dieciocho más o menos pero que nos entrega esta banda chilena con catenatus con este vex de hecho pues creo que en primera desde que ves la portada que es este bastante interesante y a mí por eso me llamó la atención pues sabes que vas a escuchar un trabajo oscuro y no demerita o te queda mal en ese sentido la verdad es que el trabajo es un black metal atmosférico que puede pues transmitirte eso no o sea que puede que podrías decir que estás caminando caminando tal vez en una montaña este a las dos de la mañana todo sin luz oscuro o si eres fan del terror prácticamente este y vives en un pueblo como si te estuvieran persiguiendo brujas no que son estas gallinas bla 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 este vuelas de fuego esto es lo que puede lograr este este trabajo no creo que para describirlo un poco mejor tendría que hablarlo o decirlo por partes instrumentalmente el trabajo es conciso es fuerte es oscuro y sabes sobre todo hacia dónde está dirigido acá no vas a encontrar guitarra técnica como por ejemplo en el tech dead no vas a encontrar ni siquiera tal vez un poco de influencia del bur y el dextol para nada acá lo único que está intencionado es ser un trabajo agresivo en ser un trabajo este atmosférico también pero también con una línea yo llamaría interesante porque por lo general cuando uno habla de black metal este atmosférico que tiende hacia esa línea mucho mucho se va por la finta de que va a tratar de ser un trabajo tal vez veloz o enérgico como el primer black metal sobre todo este por parte de mayhem con mucha influencia del hardcore y acá no acabas de encontrar que es un black metal que si bien puede llegar en algunos momentos ser enérgico gran parte del trabajo cuenta con pues una cierta influencia del doom hablamos de una banda que te toca black metal pero con boom y que logra meterte a este mundo si lo quieres de panteones aprovechando que ya acabó noviembre de que logra meterte a este mundo sin necesidad de ser totalmente veloz eso me parece lo más rescatable en la cuestión instrumental un trabajo que puede ser pesado que gracias a lo mismo de que es lento llega a ser denso y que ayuda también a la atmósfera que la banda está intentando generarte con este EP aparte de ello pues bueno no este acá de hecho en la primera canción te encuentras un una dinámica de voces digo no sé quién sea cada quién pero vas a encontrar desde la voz harsh característica de del black metal como también una voz yo creo que podríamos decir que podría ser más sublime o este no sé este un poco más este oscura o sobria no este entonces pues bueno no lo vas a encontrar en la primera canción me parece que eso es este bastante loable y cosa que esta dinámica me parece que se pierde en la segunda pero no es que estés deseando que esté en todo sino que me parece muy bien llevado eso que sea desde esta dinámica hasta una canción que en este tema vocal podría ser un poco más conservadora pero bien llevada instrumentalmente lo único que no encontré fue el bajo me parece que la banda no cuenta con bajo honestamente después de varias escuchas yo nunca encontré el bajo no sé si por la misma la calidad de la grabación y de la producción o una de dos está muy perdido o de plano la banda no tiene pero pues vaya no o sea lo que está aquí totalmente presente y hasta por eso pienso que no hay bajista en la guitarra y la batería y bueno pues la verdad es que es todo señor sin la necesidad del bajo te están entregando un muy buen trabajo en este sentido que ni siquiera extrañas al bajo me parece eso bastante bien no creo que ya de forma general el trabajo está bien llevado como lo digo es denso tal vez no es ominoso pero si es un trabajo que te podría este envolver en una atmósfera y de una forma un poco más abrasiva gracias a que no este a que se sale un poco de lo convencional de ser un por ejemplo un dark throne un mayhem de tratar de brindarte esta agresión con oscuridad este mediante la energía o un trabajo que sea un poco veloz mientras que pues bueno esta esta banda de concatenatus pues lo que te hace es brindarte ese trabajo de oscuridad pero mediante el uso de las influencias del doom y pues me parece que eso ayuda a que el trabajo sea más denso un poco más áspero y que bueno pues se salga también de la media de este tipo de bandas aparte de que vaya no las dos canciones son de fácil acceso de hecho el trabajo empieza de una forma un poco ambiental tiene la duración perfecta no dura mucho al igual que por el final de la segunda canción se retoma el tema música ambiente por así decirlo sonidos ambiente pero no dura mucho lo cual ayuda también a que no sea este tipo de trabajos que tienes una introducción de 3, 4, 5 minutos que ya está ni siquiera tiene sentido en fin pues bueno mi calificación es de EP BEX de concatenatus son 3 puntos de 5 buen EP me parece buena entrada también para conocer la banda digo con este EP a mi si me llamará la atención escucharlos en unos días o bueno escuchar los trabajos en algún momento que pueda y pues bueno no me quedaría más que agradecerles por ver el canal suscríbanse al mismo busquen la página de facebook soy droid hasta luego y pues bueno y pues bueno y pues bueno ¡Gracias!